Isidro Castro Mira que nariz, que boca, que cuerpo, que cinturita No te cambiaría por otra, aunque fuera más bonita En el vaso de cristal que en el mar andas nadando Como no te puedo hablar, por eso me ando rodeando No seas ingrata mujer, no me hagas andar penando Del árbol se caen las hojas y eso sí no hay que dudar Bonitas son las mujeres sacándolas a pasear Con dinero y no con señas, ay que re chulo es amar Me subí al cerro más alto a preguntarle a Cupido Que cual era la campana con que se toca el olvido Pa' olvidar a esa mujer, que olvidarla no he podido Cupido me contestó, no le metas corte al pino La mujer que sea celosa, dale pronto su destino Que se quede como el lobo, revisando pa'l camino Y ya con esta me despido, deshojando una rosita Aquí se acaban cantando versos de la delgadita No la cambiaría por otra, aunque fuera más bonita Isidro Castro ¿A dónde se subió tú para hablar con el Cupido? Al cerro más alto ¿Y cuál es el cerro más alto en México? Aquí en México, quién sabe, la Sierra Madre No, hay otro más alto que la Sierra Madre Esa toda dar, pero no hay cerros más altos que en la Sierra Madre ¿Cuál es el cerro? Pues la verdad no sé cuál sea ¿Cuál te imaginas? Cerro más alto Sí ¿El cerro de la silla? ¡Uy, no! O sea, se está chaparrito junto a otros cerros más empinaos ¡Chiquillo, chiquillo! Sí, ¿cuál más? Pues no, la verdad no conozco de cerros Ah, pero ¿cómo no? O sea, acaba de venir Marcos Hipólito a informarnos de uno ¿Dónde está el Popocatépec? Ese es un cerrote grandote Pero no es el más alto Ah, no, todavía le falta otro Otro que lo supera Yo creo, según de donde lo vean, ¿no? Bueno, tienes razón, Checo Porque hay cerros Los más altos cerros en el mundo Salen desde el fondo del mar Y esas superan en altitud a los que nosotros creemos Que son las más altas elevaciones Otro del Popo El pico de Orizaba ¡Ándale! Le atinaste, fíjate Sí, sí, sí Sin querer, quería Y como le dicen al pico de Orizaba Vamos a complicársela más A Isidro Si te acuerdas Te premiamos Si te acuerdas Pero habla Sí, pero pues es que la verdad no sé Pero casi te lo estoy diciendo Hay una calle aquí en el verde Sí, cierto En la colonia Roma Sí Y si se acuerda, él será toda una estrella ¿No? Pues sí Aunque él va a creer que es el cerro de la estrella Y si te acuerdas Acuérdate Ya te dije Y si te acuerdas No, está mal Estás mal Estás dando mal ¿Cuál decías tú? ¿Cuál decías? Tlaxíban No Tú no te acuerdas Está peor que yo Sí, está peor que tú Bueno, díganle pues Los que sepan Citlaltepetl Cualquier cosa